que llegó la Alianza País con el PRM a nivel de la provincia de Guadalajara. Así que hoy se estarán dando detalles a las 10 de la mañana en el local de Alianza País, aquí en San Francisco de Macorís. Así que vamos a esperar para hacer nuestro comentario en qué consiste este acuerdo que fue o que será anunciado más bien en el día de hoy a las 10 de la mañana. ¿Qué te parece ser el Antonio Romero Pérez? No lo queremos quedar fuera, o no se quieren quedar fuera, ¿verdad? O cualquier cosa que pase. Es parte de los movimientos que se le hacen previo al día de las selecciones, donde los partidos comienzan a hacer sus amarras y sus agustes. Ya no hay partido con ideología, sino partido con deseo de llegar al poder. Las ideologías impedían que, y los modos de pensar políticos impedían que los partidos se unieran porque tenían diferencias desde muchos puntos de vista políticos, pero desde que el PRD detrona al Partido Reformista en el 79, y de ahí en adelante las campañas se hacen no para emitir cada partido su criterio y su forma de hacer política, sino que se nos enseñó y pasamos con buena nota cuando el PLD cogió el poder de que lo importante es el poder. Lo importante es llegar al Palacio, a la Delgado con México, porque si tú te fijas, el PLD era un partido hasta que llegó al poder. Desde que llegó al poder... Dicho de otra manera, los intereses personales y tan militares han arropado lo que una vez se pudo llamar ideología política que tenían los partidos políticos. O sea, que ya todos los intereses que tenían. Entonces, vamos a esperar. El deseo tanto de poder es tan grande que el partido de la liberación dominicana que tenían antes del 98 uno de los pensamientos políticos de mejor conciencia política que había en este país y que todo aquel que se sentía en mal, le decían los intelectuales. Tú recuerdas que era un partido que era de gente que de una manera u otra tenía una preparación académica. Bueno, lo demostraron porque cuando llegaron al poder supieron qué hacer. Supieron qué hacer y es la historia que hemos visto de sus pertenencias y su cambio, de su modo de vida, de su gran avance en su economía y su presencia como ciudadanos dominicanos. Y que ya no, los partidos simplemente se han convertido en un partido minoritario, un partido mayoritario simplemente por estar en el poder. Si en algo estamos claros, es en eso serio. Aquí no hay nada de ideología. No hay nada de ideología, ni pensamientos políticos, ni ciudadanía, pueblo, nada de eso. Patria, nada de eso. Lo importante es que tú tengas una oficina en la delgado con México. Vamos a esperar lo que van a anunciar en ese acuerdo. Mientras tanto, se dio otro tema que en la próxima, solo de hecho, ya se está debatiendo y es la recomendación que hiciera la Comisión de Alto Nivel en el día de ayer, martes, con esa reunión ampliada que se llevó a cabo en el Palacio Nacional con el Presidente de la República. Comisión esta de asesor, de asesor de salud del Poder Ejecutivo, que es el doctor Abraham Alejandro Paez. Este, bueno, la Comisión recomendó al Presidente de la República una nueva extensión de emergencia, del periodo de emergencia en la República Dominicana. Esto va a ser un tema en las últimas horas de mucho debate, porque de hecho ya la oposición había advertido que no va a ceder ante otra petición del Poder Ejecutivo, una nueva extensión. Por eso lo hace, por eso lo hace, por eso lo hace el Ministro de Salud Pública, porque el Ministro de Salud Pública lo hace, porque la hubo autorizado en esta pandemia, pero con bajo qué dirección lo hace, porque todo el tiempo lo pidió y lo pidió el Presidente y no había problema. Entonces, ¿por qué lo pide el Ministro de Salud Pública en este momento? Porque para así no se ve, no vean los partidos políticos, que es una petición del Estado y del Presidente. Espera, y además de eso, se les fijan, ahora hay que hacerle caso al Ministro de Salud. Cuando el Ministro de Salud nadie le hizo caso desde la Presidencia, cuando pedía. No sé, el que lo está pidiendo en este momento es el asesor médico del Poder Ejecutivo, que es el doctor Amado Alejandro Baez, quien es que coordina esa parte, la Comisión de Alto Nivel. Sí, pero ¿por qué ellos no lo pidieron antes y ellos son los encargados de eso? ¿Por qué lo pedía el Presidente y lo pedía su vocero? No sé, pero acuérdate que esta es una comisión de alto nivel donde se reúnen y ahí cada quien aporta su idea. Pero visto, en esa comisión, los médicos y los encargados de la salud, los encargados de la salud, que tienen que ver con la salud, pedían nueva apertura, pedían muchísimas cosas y nadie le oía. Entonces, lo que te quiero decir es que la situación ahora no es si lo pide el Ministro, si lo pide el Poder Ejecutivo, si lo pide el asesor del médico del Poder Ejecutivo. Sí, pero ¿en qué es lo que pasa? Es un alma de doble filo. Entonces, lo que te quiero decir ahora es que el conflicto viene en que la oposición que lo ha hecho, que yo creo que se ha opuesto todo en el tiempo del tenimiento que se ha hecho, en todos los tenimientos que se ha hecho. Ahora viene que la oposición de hecho había advertido que no iba a ceder ante la petición del Poder Ejecutivo a otra extensión del periodo de emergencia. Ahora vamos a ver si la oposición al final va a ceder o no ante esta situación, porque realmente estamos en medio de una situación que no todo es gloria. Realmente se ha abierto a otra apertura gradual donde las mismas autoridades han violentado eso que ya habían establecido. Por ejemplo, creo que a partir del 3 de junio que se tenía previsto ya pasar a una segunda fase si las condiciones estaban dadas. Sin embargo, en el día anterior, autoriza la apertura de la plaza donde se aglomeran mucha gente violentando ellos mismos las medidas que habían tomado. O sea, te quiero decir que ahora vienen esas fricciones. Entonces, vamos a esperar si la oposición va a ceder ante esta petición. Mira, yo te voy a decir la verdad. Si no existieran los políticos aquí y el Estado no fuese sido más ciudadano y no fuese tan político como el Estado, 100%, yo diría que aquí deberíamos estar en ese Estado mucho más tiempo. No solamente 15 días, como piden. Bueno, deberíamos estar así hasta agosto para poder su sanar y tratar de eliminar esta pandemia. Pero los criterios que se emiten normalmente ahí no son criterios de salud, son criterios políticos y financieros, Víctor. Eso es lo que pasa. Que una cosa me conviene y una cosa no me conviene. Entonces, yo juego con ese ajedrez que es un ajedrez político donde el ciudadano ni la salud importan. Es que no le importa. Es que no le importa. No, no importa. Manejo político y financiero. Y de la otra, uno se opone por joder y otro lo hace para su beneficio. Otro lo hace para su beneficio y así lo sirve. Porque la oposición no va a estar de acuerdo porque entonces le permite al Estado como para el Poder Ejecutivo seguir manejando la situación como la estaba haciendo y el Poder Ejecutivo va a seguir insistiendo para que la oposición, que es la que está llamada a tomar la decisión, o son ellos los que tienen mayoría, Sergio, de que esa decisión se apruebe o no. Mi pregunta es, vamos a ver, Sergio Romero, hoy, miércoles, a manera de cuestionamiento, ¿hasta dónde va a ceder la oposición ante esta petición que tiene hasta hoy el presidente para hacer la solicitud? Yo creo que el presidente y el Consejo van a ganar. Van a ganar. ¿Van? Van a conseguir. ¿Tú crees que la oposición va a ceder ante esa petición? Sí, sí, la oposición va a ceder porque la oposición solamente, aunque emita en un periódico su oposición, si en el Senado o en la Cámara de Diputados se aprueba, hay un problema. Dime. La mayoría sigue siendo mayoría, Vito. Lo que te quiero decir es que, fíjate que con mucho tiempo de antelación, la oposición ha advertido que no iba a ceder. Más sin embargo, reitero, van tres periodos de emergencia, ¿verdad? Detención de emergencia, ¿verdad que sí? Van tres periodos. En todos esos, de alguna manera, la oposición se ha opuesto. ¿Por qué? Porque no ha cedido a la cantidad que ha solicitado el Poder Ejecutivo. Más sin embargo, al final, ceden por muchas razones, ¿verdad? Porque se ven en la obligación porque tampoco le beneficia mucho oponerse porque la situación que está viviendo no es para nada. Es un juego tan político. Y en verdad, la oposición tiene razón en todos los sentidos, porque la oposición le está dando alma a su contrario para que luche contra él. Está al mando. ¿Cuántas veces tú habías? Cada 15 días Trump está pidiendo 15 días, 15 días, déjeme 15 días en los Estados Unidos. O que él es cualquiera de sus presidentes. Pero la oposición, ¿qué ha cedido ante estas tres peticiones? Todo el tiempo. Y qué bueno, ahora bien. ¿Por qué cede? ¿Le está sacando la oposición beneficio a esta situación? No sé de por qué no tiene mayoría en ninguno de los dos, en ninguna de las dos cámaras. No, claro, la oposición tiene mayoría. Claro que sí, se lo está diciendo. Eso pasa porque la Cámara de Diputados se pone de acuerdo a la oposición. Y si la oposición no quiere, no pasa. Claro que sí. Mira, miren, señores. Claro. Miren, recuerden que la gran mayoría de esos diputados son, lo primero es que vuelven a través, vienen, vienen, como quien dice, se van a, ¿cómo se llama esto? A repostular, lo primero. Lo segundo es... El que tiene mayoría en la oposición tiene mayoría. Son muchos diputados, claro. Sí, pero esos diputados, señores, ¿desde cuándo usted ha visto que han tomado medidas los diputados a favor de la gran mayoría? Tenemos 20 años en eso. El que no conoce la Cámara es porque nos quiere. Porque es que es así, Víctor. Víctor, el poder es un problema. Y estar en el poder y mantenerse en el poder es una adicción. Y aquí, aquí nadie va a ceder poder. Nadie va a ceder poder. Aquí los poderes obligatoriamente deben arrebatarse. No por la vía de violencia, vía de violencia como pensarían, sino arrebatarse como de lugar. Usted no puede, no, no, no hay forma de que el otro le tienda flores y una sábana para que usted camine por ella hacia el poder. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ahí los intereses son los que priman. Vamos en... Vamos en...